Hoy estamos aquí reivindicando el acoso y persecución que están sufriendo los candidatos de UGT en el Hotel Majestic, histórico hotel de Barcelona. En cuanto la empresa y comisiones obreras se enteraron que UGT tenía candidatura, no paró hasta despedir a nuestro número uno de la candidatura y ha seguido acosando a nuestros candidatos. Este es un hotel que de toda la vida ha sido del sindicato de comisiones, es una hegemonía que tienen aquí de años y UGT los tienen hasta amenazados a los afiliados y a la gente, según lo que me ha dicho la gente, que o se afilian o tú verás, a lo mejor te vas del trabajo. Yo he hablado con mucha gente y mucha gente está mal y a más a más sin protección sindical. UGT conseguimos hacer lista y la persona que estaba haciendo la lista le dijeron, es un chico que vendrá, me ha dicho que hoy vendría, le dijeron que o se ponía en su lista o él mismo, ya vería, al poco tiempo lo echaron. Lo echaron por una tontería, porque yo tengo el motivo por el que le echaron y como mucho podría ser una llamada de atención. Luego ya el denunció tal, pero hicieron un CEMAP, le dijeron que no lo querían ver en el hotel y que no querían verlo aquí para nada. Entonces, nosotros hemos impugnado tres veces porque no cumplen el proceso electoral como es debido, no cumplen los laudos y ahora va a haber una cuarta impugnación y una inspección de trabajo. También han echado a posibles personas que ellos pensaban que podrían estar en nuestra lista. Entonces, lo que no vamos a permitir es que se salten las instituciones, las siglas de UGT y los trabajadores. Y entendemos que es toda una estrategia conjunta del sindicato mayoritario en la empresa, junto con la empresa. Entonces, nosotros lo único que exigimos es que la empresa no participe en el proceso electoral. La empresa lo que tiene que hacer es dejar que se presenten los trabajadores en el sindicato que quieran y que nadie acose a los candidatos de UGT. Estamos en un país que hay libertad sindical y pedimos y exigimos nuestro derecho a participar en el proceso electoral y el derecho de los trabajadores a presentarse por el UGT y el derecho de los trabajadores a elegir al sindicato que quieran.